bienvenidos al episodio número 16 de este road to gold con la ametralladora ligera mk48 en over flow pesaguar pakistan baja confirmada y vamos a ver si no me equivoco empuñadura buscador de blancos y silenciador en el modo guarro total que dicen algunos que es para este tipo de armada que viene fenomenal si quieres hacer un buen número de bajas y eres un poco manco como yo pues vamos a meternos aquí en el pasillo lo largo donde viene todo el mundo para ver si no me cazan a la primera y pringo hay un compañero todo motivado se asoma mata le matan y ahora voy yo voy yo voy yo y se me escapa uy bueno se ha ido a asomar bueno me mata me mata venga venga a ver si vienes no vámonos de aquí ya sabéis que fui una chapa pensé que ya me habían virla venga vamos a ver por aquí nadie distancias largas necesito distancias largas aquí ya me la voy a jugar porque ya no hay distancia este arma le falta cadencia entonces ya sabéis es un poco complicado te la juegas y te metes en un sitio cerrado aquí en el pasillo por viene bien para ti ya máquina de muerte ya 12 bajas en un tistás madre nada ha pasado pero vamos volando es poco nuestro compañero se ha puesto las botas viene alguien o que bueno saltan las libres por todos los vale pillado de churro a ver en el otro lado tienen que estar allí vale a ver por aquí abajo no por el otro lado no 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 por aquí por aquí por aquí no agarra nada necesito ya recargar un sanguinario vamos a empezar sin morir no esto es ciencia ficción no me voy a esconder un poco para recargar vale porque si no voy a pringar ya veis media hora me tomo el café el té el bocadillo de morcillas venga vámonos no ahí no viene nadie a lo lejos a lo lejos se ve algo o sea que tienen que estar todo en el otro lado del mapa buscando este lugar que no sé qué es esto no sé cómo llamarlo la habitación esa y nada suena hay una eléctrica no de mí a en el otro lado allí de aquí ya no paso ya lo sabéis y de compañeros compañeros bueno 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 por aquí abajo va ya van a venir todos en bueno 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 por aquí no por aquí no me asomo me asomo no es que no me quiero arriesgar demasiado a ver si consigo hacer una eso es aliado no hemos dicho o ya no se va me da igual voy a correr y a ver este se mete delante pues yo me vengo aquí y a ver haya muerto alguien bueno 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 no sé que cuántas llevo me han matado justo cuando hacía el despiadado no yo creo que sí bueno que vamos a hacer echamos esto para los compis que lo van a utilizar mejor que yo lo que pasa que yo sin coger chapas pues venga vamos a ver bueno al vuelo al vuelo on the fly bueno me mata otro por detrás ya ya lo que he hecho hasta este momento ya es bastante o sea que ahora sólo es cuestión de morir había empezado bien la partida del equipo iban se había lanzado pero ahora ya veo que la cosa está más equilibrada vamos a ver por allí me va a venir uno por detrás cristal me voy me voy aquí aquí no 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 mejor el otro lado se han enrocado allí a ver ahora como salgo yo voy a pringar voy a meter aquí aquí hay uno que ha muerto y están allí en los dos lados a ver no en el otro lado si no bueno no sé quién me ha liquidado estaba ahí tirado en la ventana ojo no le he pillado tampoco a él de churro me van todos como locos a buscar ya el sitio venga vamos uno el otro se ha librao va madre mía qué puntería macho bueno es lo que hay venga vamos a ver vamos a subir aquí arriba que sí que sí no más un franco no me he enterado pero ya empezamos con estas marranadas que asco me da la ley la esta de descargas me da un asco no es la carga de choque de un paquete que no podemos Vuelvo a ir aquí, al campeo, al campeo Mantener la distancia e intentar ganar la partida Sí, a ver Bueno Vamos a ver Me va a saltar un tigre aquí y me va a comer Que me come el tigre, que me coma el tigre Vámonos, vámonos, vámonos Me han tirado de todo Otra vez este Bueno, otro Uy, lo he flipado Bueno Uff, uff Cuanta tensión sexual hay aquí, vámonos, vámonos ¿No? Me voy, me voy, me voy Tengo que recargar esto Me tengo que buscar el choquito Uff, uff, coge aire Ay, venga, vamos Otra vez Ya, ya veis como le cuesta Uff, pensaba que me mataba, eh Uy, le he tocado, le he tocado A ver, creo que le habrá matado el compi No, no, el compi ha muerto A ver aquí Uff Uff, estoy bloqueado Me he quedado como lagado Venga Nada, en el otro lado entonces, otra vez Venga Joder, macho Qué obsesión Uff, uff Otra Una asistencia Ya está, ya está No tienes más, compi Bueno, aquí me van a comer ahora Ya, esto no puede ser En el otro lado, en el otro lado No, no, sí Tengo que Tengo que estar Estoy a punto Bueno Bueno, pero ese qué es Tío Aquí me va a saltar otro Me va a liquidar Uff Está en el otro lado Madre mía Madre mía Bueno, ya está Ya está Suficiente, eh Madre mía Me estaba saliendo casi todo bien UAV para los compis Volvemos aquí al pasillo de la muerte Distancia larga Y vamos a ver Aquí Sí A ver Eso mate Ese me mata a mí Uno de los dos me tiene que matar Es que estaba canta Ahora a ver cómo recuperamos ese lado 68 55 No Bueno, tío No morirá Es imposible A esa distancia con su fusil Distancia tan corta No hay absolutamente nada que rascar Ah, bueno, es de aquí Los mapas Estaría bien Es que hay No sé Los mapas son un poco extraños Al final Siempre con el arma corta Con su fusil Tiene siempre ventaja Bueno Ese ha caído Distancia larga Pero bueno A ver, otra vez Me va a matar Uff Uy, pero ¿por qué saltaba? Está otro compi ahí Bueno Me va a tirar cosas allá A ver, aquí abajo me voy No No, ha matado ahí el compi Están manteniendo aquí el bollo Uff No sé cómo se ha revuelto, ¿no? Volvemos aquí Me va a venir uno por el otro lado A ver Por aquí, por aquí Por la ventana, ¿no? ¿Dónde está? No sé No veo No veo Allí Tiene que estar allí Me voy Paso, paso Cobarde, cobarde No A ver, qué leches Me estoy Están ellos también Bueno Ya, claro Ahora me dejan solo Me lo como yo todo Me voy a morir Me voy a morir Aquí A ver No veo ¿Dónde está el pavo? Bueno Va, eso ha sido un churrazo Venga Manteniendo la posición Bueno, campeando Que soy compañero Madre mía Venga Por aquí no Me voy, me voy Es que no Más tengo que recargar otra vez Me cago en la leche Nada, aquí Tranquilamente Café Puro Copa Bocallito tocino Venga, vámonos Así que No puedo comer porque estoy gordo Si es que me da tiempo de comer todos los bocadillos Venga Vamos a ver Allí otra vez No, ya no están repitiendo la hazaña Y estos ya O se han ido de la partida O se están escondiendo, claro Porque no aparece nadie Bueno Nada, no Yo no me voy a meter por allí Allí Venga, asoma por ahí Voy a morir ¿Dónde está? No Que no No me estaba enterando No sabía dónde me estaban disparando Puf Ni idea, vamos Me voy a meter por aquí A ver si hago algo Pero aquí complicado A ver si les pillo Ahí En renuncio Asomáis la cabecita Nada Pensé que era En fin Esta parte del gameplay Lo podéis borrar y ya está Venga Vamos Nada Yo pues acaso Disparo ahí Manteniendo Bueno Bueno Ahí, ahí Eso es lo que es un arma de apoyo Es para hacer eso En fin Vamos a ver la cámara de muerte final Y se acabó Otro pichote más Nada Aquí el compi Yo manteniendo ahí Tal 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 Bueno Pues nada Oye Bueno No está mal Le mato bastante Hasta la próxima No está mal 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 Gracias.